Siempre estoy pensando en ti y eso me hace tan feliz Y es que desde hace tiempo yo estoy enamorado de ti Y quisiera yo bajarte la luna y las estrellas tan solo Para que puedas ver que yo Yo haría cualquier cosa por verte feliz Haría lo que sea pa' que te fijes en mí Pero hoy quiero decirte Y es que desde hace tiempo quiero confesar De lo que siento y no puedo Y es que soy enamorado y no puedo explicarlo Pero quiero intentarlo y algún día poder estar junto a ti Y yo quiero enamorarte Yo quiero conquistarte Vivir mil aventuras junto a ti Y quiero ser el motivo Que todas tus mañanas Te haga muy feliz Te haga muy feliz a ti Tan solo déjame mostrarte lo que yo estoy dispuesto a hacer con ti Tan solo déjame mostrarte lo que yo estoy dispuesto a hacer con ti Yo estoy dispuesto a hacer con ti Pero yo quiero ser el niño que te haga feliz Pero yo quiero ser el niño que te haga feliz Y yo haría cualquier cosa Con tal de verte feliz Eres lo más hermoso que mis ojos han podido ver Tan solo déjame mostrarte lo que yo estoy dispuesto a hacer con ti Y yo quiero ser el niño que te haga feliz Yo quiero ser el niño que te haga feliz Y yo quiero ser el niño que te haga feliz